¡Vamos a la copia! Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo, vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto, vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en mí No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedo evitarlo Y parece tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Vete, porque te puedo lastimar Te digo, vete Si no te atreves a volar Entonces vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Vete, vete Ya no más